La cocina representa la prosperidad de la casa. Si hay pobreza, lo primero que falta es el alimento. Las velaciones de prosperidad se hacen en la cocina, donde están las semillas y las frutas. Si tienes la costumbre de dejar tu cocina sucia de día o de noche, es la columna vertebral de tu casa. Una cuchara o un plato no hay problema. ¿Bolsas llenas de basura? ¿Platos llenos en el lavabo? ¿Sobras de comida? Si tienes alguna duda de lo que te digo, investiga más en internet. Entenderás por qué es tan importante.